Me voy esperando aquí. David, pasate. Te tengo aquí contigo otra del público que hemos reactado. Otra que nos lleva concursos a sus espaldas. Tanto de público como concursados. ¿Cómo está habiendo la gana, Merche? Muy bien. Me gusta, me gusta. Hay nivel. Mucho. Y hay nervios. Hay... de eso de que has ido por el cuerpecito. Pero todas las finales. Todas, da igual que sea de dúos, de chicas y chicos, da igual. Pero esta es la final de dúos y, no sé, está siendo bonita. Sí, porque hay mucho nivel, hay variedad. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Exacto, hay mucha variedad. Estoy de acuerdo contigo. Y, nada, tú tienes algo que decirnos, algo que puedas... Aparte de los concursos que llevas ya concursados, te puedas hacer algún consejo. Nada, que lo disfruten y que se lo pasen bien encima del escenario. Porque si ellos se lo pasan bien, lo transmiten y lo demás también. Así que, nada. Eso es el mejor recorrido, pasarlo bien. Exacto. Siempre bien. Bueno, Merche, ocúpate así en todo, disfruta de la final. Disfruta de la final. Y, oye, a quien apoyes, pues dale máximamente. Suerte también. Gracias, cariño. Hasta luego de todos.